Muchacho que hoy Me gusta ese estilo tan bonito y esos ojitos bonito que parecen todos tus sentidos Esa mirada penetrante y seductora que conquista y el amor la propia de un hombre llanero Muchacho que hoy me gusta tu acento, ese lindo sentimiento, muchacho sabanero Guau, que lindo, que belleza escucharte Dale un mensaje a eso para que lo escuchen e invítalos para que te vean el día de hoy En este nuevo día, en este tercer festival que estamos promocionando Bueno, los entrenadores y el cuarto de la parte de todos Es un muchacho que la vamos a participar, que tienen una excelente voz Y bueno, todos esperamos Todos cordialmente, invitados a partir de tu tienda